Con tristeza, el español Miguel Rodrigo se despidió este jueves de su cargo como seleccionador de fútbol sala de Japón, después de que la Federación del País Asiático le anunciara que no contará con su trabajo para el próximo Mundial. El técnico, que llevaba siete años al frente de la escuadra, reconoció haber dado lo mejor de sí para levantar a la selección, a pesar de lo que calificó como tinieblas y miedos dentro del equipo. La escuadra dirigida por el español de 46 años cayó por sorpresa en los cuartos de final de la Copa de Asia celebrada en Uzbekistán en febrero ante Vietnam, que acabó venciendo en los penaltis tras empatar en el último minuto del tiempo reglamentario un partido que los nipones dominaban por dos tantos. Textualmente les dije que en este partido había que mancharse las manos de barro para ganarlo, pero seguramente no conseguí hacerlo, por lo menos no al 100%, porque si no, con todo los respetos hacia Vietnam, Japón es superior. Pero esto es deporte, y esas cosas ocurren, y cuando ocurren es porque obviamente hay un equipo que estuvo al 100% y otro que no lo estuvo, sobre todo cuando hay diferencia técnico-táctica. En rueda de prensa, que tuvo un minuto de silencio recordando a las víctimas del tsunami de 2011, Rodrigo dijo haber recibido ofertas para entrenar en Latinoamérica, Europa y Asia, aunque espera poder aplazar su decisión hasta después de verano. De la mano del español, Japón logró interrumpir la supremacía de Irán, ganando de manera consecutiva las Copas de Asia de 2012 y 2014, y también cosechar su mejor participación histórica en un mundial al alcanzar los octavos de final en Tailandia 2012. Gracias por ver el video.